Y como bien y atinadamente dice, no significa que ese 2.9 de libros que salen al año sean libros de calidad intelectual, simplemente pudiera tratarse de otro tipo de libros producto del mercantilismo de los imperios, Televisa y otros organismos ahí en la presidencia nos best-sellers, que nos hacen por algún morbo o por alguna corriente de moda comprar algún tipo de libros. Yo creo que los esfuerzos que hagamos por esto siempre serán necesarios e incluso insuficientes porque el crear un programa estatal que involucre al gobierno del estado y a todas las instituciones para generar una promoción más específica de la lectura, pues siempre será necesaria, sobre todo si le estamos apostando a la danza de la ciencia y la tecnología, pues necesitamos leer, leer, leer y leer libros de calidad. Por ahí yo recuerdo mucho que un maestro nos decía que el mejor amigo del hombre no es el perro, es el libro y pareciera que a veces no reconocemos a nuestro mejor amigo y es muy grave que uno de cada cuatro mexicanos hayan visitado alguna vez una librería. Eso es una estadística que debería de podamos decir, bueno, pues sí los santos, sí los bares, sí las cantinas, pero las librerías y las bibliotecas y los museos, que son los lugares más visitables, menos visitados. ¿Qué está pasando en el país? Seguramente. No solamente es el problema de Aguascalientes, es un problema nacional, multifactorial, pero con esta ley estamos reconociendo el problema, tenemos este problema y con el programa estatal creo que podemos avanzar, avanzar mucho y obligarnos a prepararnos, encontrar metodologías que desde niños los obligue a entrarle a leer, a tener otra visión del mundo y de la vida y habremos de encontrar incluso los padres y los maestros, pues mecanismos que ellos encuentren divertidos con las nuevas tecnologías para que lo lean. Si no, pues la ciencia se nos va a estancar, avanzará mucho la tecnología y la computadora de hoy mañana ya es vieja y hay una nueva, pero la ciencia y el conocimiento parece que avanza poco y nosotros no la hemos abonado en lo personal y como sociedad a que esto avance. Entonces, en lo personal me sumo, creo que es un buen esfuerzo y ya con esto establecido como una ley que garantice y protege a los editorialistas, a las bibliotecas, que no solamente existan 600 puntos de venta en todo el país, eso es alarmante de librerías serias en el país, por cada punto de venta pues cuántas pinaterías o cuántas cartinas o cuántos antros existen, entonces tenemos que empezar a empezar como sociedad y a equilibrar. Y yo creo que como Comisión de Educación debemos de sumarnos al programa estatal, no sé cuál rol vamos a jugar que no lo veo muy claro en la ley, pero creo que al menos un integrante de la Comisión de Educación el presidente debiera formar parte del programa estatal para arrancar en este asunto ya no va a estar bien. O sea, podríamos vernos después.